Con tu melodía, de la febrita, me rodeas por tu canción. Canción de protección sobre todo mal, temores ya lo hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu melodía partó. Tu amor, mi amor. Te volto a nacer, tu familia Dios, fluye tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. 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 Ya no soy un esclavo del temor del temor. morning, catedral. Mi descantarse, hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Amé los mares, hoy puedo cruzarlos Perfecto amor, es el temor Me rescataste, hoy puedo cantar Soy un único de Dios Ya no soy un discurlado de Dios Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios